hola vengo de twitter de leer los mensajes en tendencias aquello es un verdadero campo de batalla tengo la impresión de que las personas no escuchan los argumentos que puedan tener los demás sino que se dedican a proclamar los suyos exclusivamente y a criticar todo aquello que no coincida con sus creencias hoy quiero desenmascarar algunas falacias que las personas supuestamente de izquierdas repiten en materia económica son argumentos que repiten constantemente y que la historia nos ha demostrado que son inconsistentes si podrás percibir mi escepticismo sobre la separación derecha izquierda su vigencia en las democracias occidentales y su discrepancia muchas veces con los valores que las personas demuestran en el día a día primera la supuestamente inevitable concentración de las empresas de la oferta de manera que caminamos hacia un monopolio esta idea marxista de la concentración nos cuenta que los propietarios de las empresas irán paulatinamente asociándose para obtener un beneficio mayor en un mercado cada vez más monopolista y de esta manera podrán ir y expulsar a los pequeños propietarios los pequeños negocios bien la historia nos ha contado que si la concentración es cierto que se da cíclicamente se termina quebrando porque hay otras empresas dispuestas a innovar a hacerlo mejor de forma que desplazan o compiten con los líderes del mercado anteriores así que mercadona puede con carrefour amazon puede contra walmart o microsoft le puede comer el terreno a ibm además ten en cuenta que salarios bajos y precios altos son contradictorios porque se produciría una debilidad en la demanda agregada por los salarios bajos y a su vez una falta de incentivos para que las empresas innovaran y los empresarios tratarán de ser más productivos y tercera razón por la cual no es cierta la concentración de los mercados es que la globalización hoy en día dificulta tremendamente el dominio total de cualquier mercado en cualquier país a no ser eso sí que los empresarios cuenten con un sistema político que limite las libertades económicas porque de otra forma en los distintos sectores salen continuamente competidores que aportan innovación al mercado de cara a los clientes y además que como te decía gracias a la internacionalización de la economía estos oferentes estos nuevos competidores pueden salir en cualquier recóndito sitio de nuestro planeta muchas veces la tendencia a la concentración no procede de una dinámica económica sino de cómo la regulación tiene lugar en algunos países que generan privilegios para ciertos oligopolios de personas cercanas a la cúpula del régimen político o de los propios partidos léase el caso de juan guerra o la privatización de la sanidad en la comunidad de madrid la segunda falacia es la progresiva desaparición del trabajo de las personas y en consecuencia de sus salarios lo que quiere transmitir esta falacia es que la progresiva tecnificación de la economía hará que los empresarios vayan sustituyendo trabajadores por máquinas hasta el punto de crear una enorme masa de trabajadores desempleados a los que les puedan bajar los salarios por supuesto no especifican que trabajadores porque hay que tener en cuenta que cuanto mejor formado el tejido de empleados trabajadores y profesionales de un país mucho más difícil es sustituirles de ahí también el papel crucial de la educación pública bien esta falacia tiene su precedente más notable en el movimiento ludita de los gremios artesanos ingleses en contra de la revolución industrial que lógicamente querían mantener un statu quo en el cual esos gremios tenían sus privilegios ten en cuenta que actualmente en el mundo hay más trabajadores ocupados que en toda la historia es cierto que la población dispuesta a trabajar también es mayor y eso es lo que hace en determinadas zonas y momentos incrementar el desempleo pero no la renta y la riqueza disponible global de los ciudadanos lo que sin embargo podría generar un problema si el reparto de esa riqueza fuera muy desigual segundo el ingreso medio de los trabajadores en el mundo ha crecido enormemente de forma sostenible en los últimos dos siglos permitiendo más que nunca a la mayor parte de la población superar el umbral de la pobreza sin embargo es cierto queda mucho por hacer y otro argumento en contra de esta falacia la mayor parte de los trabajos de las ocupaciones actuales no existían hace un siglo siendo muchas de ellas hoy en día difíciles de sustituir porque requieren competencias humanas son muy difíciles de tecnificar 100% lo que demuestra la eficacia del sistema económico de mercado capitalista mixto economía del bienestar etcétera para crear nuevos nichos más productivos lo cual no quita que a menudo los ajustes en la economía sean lentos y hagan peligrar el sustento de muchas familias y tercera falacia de la izquierda la perversidad de la iniciativa privada cuyo único propósito es incrementar los beneficios a costa de la inversión y el nivel de los salarios el nacimiento del capitalismo moderno dejó en la retina de muchas personas aquella imagen del empresario desalmado que sólo estaba preocupado por aumentar sus beneficios de avaro y reducir los salarios de los obreros despotas que se supone que no tenían en cuenta la inversión las condiciones laborales o la calidad del producto final como en cualquier otro colectivo entre los propietarios hay buenos y malos gestores de empresa hay empresarios que cumplen con las leyes y otros que no los que quieren desarrollar una visión a largo plazo de desarrollo de su empresa y los que son tremendamente corto plazistas que van exclusivamente a sacar un beneficio rápido y también están los que se orientan al cliente y los que le maltratan las economías modernas desarrolladas han demostrado que lo más sano es contar con empresas productivas sostenibles que generan beneficios que cumplen con las leyes y por supuesto como tú y como yo que pagan sus impuestos de todo ello salen ganando los empresarios y los ciudadanos las empresas líderes y duraderas en el mercado son primordialmente de esta manera la escuela de los economistas de chicago nos advirtió además de lo que denominaban los fallos del estado digamos que las meteduras de pata de la mayor parte de las administración públicas o gobiernos cuando intervienen en el mercado estas eran sus principales debilidades para intervenir en la economía normalmente terminan favoreciendo unos grupos sobre otros a ciertos grupos de presión como puedan ser asociaciones empresariales sindicatos partidos políticos a los que se les denomina buscadores de renta en segundo lugar la desmotivación de los gestores de las administraciones públicas ante la falta de incentivos por mejorar en tercer lugar lo que se viene a denominar el conocimiento disperso que es que difícilmente una unidad de un ministerio será capaz de planificar de forma eficiente cualquier actividad económica ya que en la información real para poder hacer eficaz y eficiente ese mercado está en manos muy dispersas de empresarios profesionales científicos transportistas etcétera etcétera tres aspectos que también nos ayudan a entender por qué fracasó el denominado socialismo real de por ejemplo la unión soviética y ahora de regalo te regalo un extra una cuarta falacia que normalmente viene de los seguidores de la izquierda todos los ricos son ladrones o hijos de ladrones esta frase de san agustín nos ayuda a entender el supuesto rechazo de la iglesia católica a la riqueza el dinero los tipos de interés etcétera al menos sobre el papel olvida que en una economía y una sociedad sanas hay espacio para el emprendimiento de verdad de personas que están dispuestas a invertir y arriesgar su patrimonio para hacer realidad sus proyectos obtener un beneficio mejorar la calidad de vida de su familia y en consecuencia pagar más impuestos un emprendedor no es poner un negociete con el dinero de papá no no es eso ahora que hemos derribado las principales falacias del pensamiento de izquierdas vamos contra las tres principales falacias del pensamiento en materia económica de derechas bueno eso lo vamos a dejar para otro vídeo